¿Cómo ha sido la participación de los niños en el taller? Ha sido una participación muy buena, los chicos han aprendido en un corto tiempo, me tocaron buenos alumnos, son chiquillos bien aplicados, así que bien contentos con este taller. ¿Qué te pareció el taller de guitarra? Bueno. ¿Por qué? Porque el tío buena onda y me ha enseñado harto. ¿Por qué te gusta asistir al taller? Porque aprendo más y el tío es simpático y le enseña mucho de guitarra. ¿Qué espera para el futuro del taller? Espero que los chicos salgan tocando guitarra, que les guste, que les apasione la música. La guitarra es un instrumento bonito, a veces cuesta, pero con ensayo, con práctica, todo se hace más fácil. Entonces yo espero que estos chicos puedan seguir aprendiendo, que les apasione la música. Gracias. ¿Por qué te interesó este taller? Porque mi hermano tocaba y me enseñó algunas cosas y vine. ¿Qué esperas para el futuro del taller? Espero aprender a tocar mejor y muchas cosas por aquí. ¿Un mensaje para los alumnos del taller? Que practiquen, que ensayen. A la primera nunca va a resultar. Entonces la idea de cualquier instrumento es la práctica. Que los chicos en su casa puedan tomar su guitarra, practicar media hora, después seguir una horita. Y que puedan aprender. Esa es la idea.